A Talleres se le vienen 11 partidos en un mes, más de 26.000 kilómetros por Copa Sudamericana entre viajes de ida y vuelta a Colombia, a Ecuador y a Brasil. Bueno, en ese contexto, el técnico albiazul, el cacique Medina, ha pedido un refuerzo en reemplazo del lesionado Paparelli, defensor que se desempeñaba en la reserva. El apuntado Sergio Quiroga, 26 años, sus inicios en Argentinos Juniors, posteriormente paso por San Miguel, y actualmente alterna titularidad y suplencia en Sarmiento de Junil. Tiene contrato vigente en el Kiwi por tres años más y no se quieren desprender de él. Bueno, allí las negociaciones. Un Talleres que tiene en contra el límite, el plazo que había vencido el lunes y que ha tenido una prórroga de cinco días hasta el viernes a las 20. Si no se ponen de acuerdo con Sarmiento, hay un plan B en la T, claro. Estamos hablando de José Mauri, el exjugador del Milan de Italia, que ya estuvo en la T, que está practicando, que era uno de los refuerzos para jugar la Sudamericana. Talleres debut el próximo jueves de la semana que viene, en condición de local ante Nemelec. Y ya José Mauri formó parte de la práctica. Ayer, ante Argentino Peñarol, bueno, horas decisivas para ver si Quiroga se suma, si no, será Mauri para el torneo local y para la Copa Sudamericana. Vamos ahora a cambiar de barrio porque hay novedades también en Belgrano. César Rigamonti, quien había sido el arquero titular, en lo que es, por ejemplo, el invicto de Belgrano jugando de local, siendo uno de los récords. Ya desde la llegada de Luis Fabián Artime y del nuevo oficialismo, al Celeste le comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta. Bueno, su contrato vence en junio y le ha llegado al arquero Celeste una oferta del Wilsterman de Bolivia, equipo que está antepenúltimo en la Liga Boliviana, pero que va a tener también participación en Copa Sudamericana, allí compartiendo, por ejemplo, el grupo con Arcelal de Sarandí. Así que, en estas horas, se define la rescisión del contrato de Rigamonti, que decíamos, tiene contrato hasta fines de junio, que se va a jugar al fútbol de Bolivia, el arquero de 34 años.